Un total de 13.483 migrantes han llegado a España de forma irregular en el primer semestre de 2021. Según los datos que ha hecho públicos el Ministerio del Interior a falta de incluir las llegadas durante la crisis de Ceuta del pasado mes de mayo. La cifra que recoge el departamento de Fernando Grande Marlasca supone un incremento del 57,7% con respecto al mismo periodo de 2020 cuando las cifras registraban un total de 8.563 llegadas de manera irregular al país. En lo que va de año según señalan estos datos el 93,6% de los migrantes arribados lo hicieron por mar y más de la mitad de ellos 6.952 lo hicieron a través de la ruta canaria. Esas casi 7.000 personas llegadas este año al archipiélago son un 156,9% más que las que habían alcanzado Canarias un año antes. En cuanto a las costas de la península y Baleares Interior recoge que fueron 5.431 las personas llegadas en los primeros seis meses de este año, un 20,8% más que en el mismo periodo de 2020, mientras que las entradas marítimas por Ceuta han crecido un 378% al pasar de las 50 contabilizadas en la primera mitad del año pasado a las 239 de lo que va de 2021.